¿Qué les parece si vamos a brindar todos juntos por la vida, para que estos días nunca se nos olvide que estamos vivos y pensar en lo que realmente vale la pena? Saluda a todos, ¡Viva el carnaval! ¡Viva la vida! ¡Viva Colombia! 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 Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, no te amigas porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, no te amigas porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero, no te amigas porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero, tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero